El arte de cocinar es un gran show. Los ingredientes están listos para que descubras tus habilidades. Así que prevenidos, porque aquí comienza el gran chef, con el chef de la casa, Ariel Hermosillo. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¿Cómo están? ¿Cómo se la están pasando? ¿Ya comieron? ¿Apenas van a comer? Ah, están preparándose algo para comer. Bueno, pues espero que sea, primero que nada, algo muy rico, muy saludable, o saludablemente rico, porque es jueves, el cuerpo lo sabe, ya mañana por fin se termina la semana laboral, y entonces eso querrá decir que se iniciarán formalmente las fiestas del fin de semana. Hoy, como todos los días, programazo, fíjese bien, vamos a hablar sobre algo de tecnología aplicada en la cocina, porque la verdad es que, ¿quién no tiene un teléfono celular ya hoy en día? Me parece que la tecnología ha roto o está por romper en su totalidad ya la brecha generacional, y cada vez nos encontramos a más niños utilizando teléfonos inteligentes, y algo que me da muchísimo gusto es que cada vez más adultos mayores también los usan, ¿no? Entonces ya vemos que el abuelo o que la abuela tiene su Facebook. Ahora, me parece que es importante dar el siguiente paso, que es poderle sacar provecho a ese aparatejo con el que hacemos llamadas telefónicas y con el que entramos al Face. Y entonces por eso es que hoy, en un momentito más, estaremos hablando con un invitado experto en la materia sobre algunas aplicaciones para tu celular que puedas utilizar en torno a este contexto de la cocina. Pero antes de todo eso, yo les quiero dar una excelente noticia, porque nuestra productora, como todos los días, hoy acaba de conseguir un gran regalo. Felicidades, productora, y gracias por el esfuerzo que hace usted por traerle buenos regalos a nuestro público. Y mire usted, hoy vamos a regalar una clase de panadería. Carolina ya se volvió loca, ya está gritando, ya quiere ella el premio. No, Caro, tú no puedes, ¿ok? En todo caso, sigue las indicaciones de la dinámica. Hoy vamos a regalar una clase de panadería. Es para una persona. Es un curso que normalmente cuesta, o es una clase que normalmente cuesta, 800 pesos, bueno, pues para que más o menos dimensionemos o valoremos el regalo. Es una clase de cocina, es en el sur de la ciudad, ahí al lado de Plaza El Palomar. La persona que resulte ganadora al final del programa, le daré todas las indicaciones de cómo llegar, ¿vale? Recomendado totalmente para quienes viven por aquellos rumbos, pues porque es a las 8 de la noche, salimos como a las 11, pero vale, vale muchísimo la pena. Es la clase 1 de un curso, pero está padrísimo y estoy seguro que a la persona que se lo gane le va a encantar. ¿Cuál es la dinámica? Esto es bien sencillo. Vamos a hacer que las redes sociales se muevan, ¿ok? Hoy la dinámica no va a ser vía WhatsApp ni tampoco vía telefónica. Ya veo algunos que me están haciendo favor de mandar sus nombres. Ahora la mecánica es muy simple. Lo que tienen que hacer es dos cosas. Entonces, meterse a la página de Facebook de Radio Mujer, que está como Radio Mujer 92.7 FM, la página de Facebook de Radio Mujer, darle like a la página, meterse a la página de Arroba Cocinero Ariel en Facebook o en Instagram, darle like a la página y manden imagen de los dos pantallazos, de que ya le dieron like a la página de Radio Mujer y a la página de Cocinero Ariel, ¿vale? Y con esto ya estás participando y este, bueno, y estas imágenes sí me las vas a mandar por WhatsApp, obviamente, ¿no? 3310-190712. ¿Está claro? Si hay dudas, pregúntanmelo por estas vías y ya lo estaremos aclarando. Es una clase de cocina de panadería, de verdad, que nunca habíamos regalado una, no te la puedes perder. Bueno, vamos, nos quedan un par de minutos antes de irnos a música. Vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, él todo un experto en la materia, en lo que en cuestiones tecnológicas se refieren. Él es el ingeniero Sergio Ramírez y él es miembro de la Academia de Ciencias Exactas e Ingenierías de la UNIVA y hoy está con nosotros en El Gran Chef. ¿Cómo estás, ingeniero? Bienvenido. Muy bien, gracias, chef. Muchas gracias por la invitación. Oye, ¿ya te había tocado estar en algún programa de cocina alguna vez en la vida? Ninguna vez, es la primera vez que estoy aquí y pues bienvenido. Muchas gracias. Oye, me están comentando que tú eres profesor, ¿no? Sí, soy profesor ahí del área de tecnológica de ingeniería, en la UNIVA y en otras universidades. ¿Y qué es lo que ven principalmente en clases de tecnología? Pues mi especialidad es el área de aplicaciones móviles, desarrollo de aplicaciones móviles. Hola, ¿tú desarrollas aplicaciones? Sí, bueno, las materias son para desarrollar aplicaciones y también yo desarrollo. Oye, ¿y traes una serie de recomendaciones hablando de aplicaciones el día de hoy para todos los que nos escuchan en torno a la cocina, no? Así es, chef. Traigo hoy varias recomendaciones sobre aplicaciones en general y orientadas a la cocina. Buenísimo. Bueno, pues entonces usted no se despegue del radio o de su aplicación hablando de lo mismo o de donde esté escuchándonos en este momento en el 92.7 de FM Radio Mujer. Porque hoy, hoy en El Gran Chef nos vamos a poner un poquito tecnológicos y queremos darles algunas recomendaciones para que su vida sea un poquito más fácil. Mientras tanto, vámonos a escuchar algo de música. Esto de Edith Márquez, que últimamente la hemos estado escuchando mucho aquí en Radio Mujer. No, la entrevista, el otro día la entrevistaron en vivo con Ali y con Selmy Castañeda, ¿sí o no? Ah, ¿verdad? O sea, la hemos estado escuchando. Su voz, quise decir, platicando con nosotros. Ceniza, Edith Márquez, a través del 92.7. Está escuchando El Gran Chef. Una con diecinueve de la tarde. Oigan, gracias a todos los que están participando. Un fuerte abrazo y saludos a todos. Muchos, pues, entendieron bastante bien la dinámica. Hay que darle like a la página de Radio Mujer en Facebook. Like a la página de Cocinero Ariel en Facebook. Y subir el screenshot o fotografía de la pantalla de ambos a través del WhatsApp 3310-190712. Y ya con eso participan para la beca de una clase de panadería. El día de hoy por la noche, allá en el sur de la ciudad. Buenísimo, pues está con nosotros el ingeniero Sergio Ramírez para darnos recomendaciones sobre algunas aplicaciones. Cuéntanos, Sergio, por favor. Hola. Miren, las aplicaciones que se recomiendan depende del tipo de persona. Obviamente que de acuerdo al perfil que tengas, vas a ser el tipo de aplicaciones que más vas a utilizar. Así que es un poco complicado dar como una lista. Pero, bueno, a mi modo de ver, hay aplicaciones muy interesantes y que son generales. Por ejemplo, el asistente de Google. Es una herramienta muy útil porque puedes inclusive dictarle si estás ocupado en ese momento. Y, pues, te facilita mucho el trabajar con, pues, con algo. Buscar algo que te guíe una dirección. Una receta, por ejemplo, ¿no? Una receta, por ejemplo. Sí, sí, eso es algo importante. También yo recomendaría que tuvieran el celular, pues, alguna aplicación para tomar notas. Este, como puede ser Evernote o alguna aplicación para hacer listas. Este es también recomendable. O sea, por ejemplo, el otro día hablábamos de la lista para el supermercado. Ah, bien. Y, entonces, mencionábamos en aquel entonces sin dar nombres de alguna aplicación. Oigan, pues, se pueden apoyar en la tecnología y hacer su lista. Porque, por ejemplo, Evernote yo la uso. Y me encanta porque te da la opción de poner, no sé cómo se llama. Sí, casillas. Las zapadillas palomeando. Y para mí es súper útil, ¿no? Sí, exacto. En el caso de las listas del supermercado. Así es. Este, también, dependiendo de los gustos, pues, también las aplicaciones imprescindibles son las de mapas. Por ejemplo, está Waze o está Google Maps. Aplicaciones que tienen que ver con traductores. A lo mejor si no le hayas mucho a un idioma, pues, puedes utilizar una aplicación que te ayude a traducir en tiempo real. Como puede ser este Google Translate. Este, o inclusive hay unas aplicaciones que toman la foto de un texto en un idioma y te lo traducen en otro idioma como Photo Translator. Oye, está padrísimo porque todos nos hemos encontrado que estamos buscando una receta, un tip, un ingrediente en internet. Y ándale que, pues, te aparecen en otros idiomas y ahí te atoras, ¿no? Sí, pues, esa era una herramienta importante para eso. Además, pues, ya depende de los gustos de cada quien. Pueden tener su Spotify, su YouTube y Netflix y todas esas aplicaciones que son de entretenimiento, pero que, pues, resultan imprescindibles, yo creo, que tener. Sí, bueno, pues, ahí puedes encontrar cualquier cantidad ahora, todos estos realities de cocina y todo eso, pues, están disponibles a través ya casi de todas estas plataformas, ¿no? Sí, así es, este, digo, orientado aquí a la cocina, pues, este, en YouTube ahí pueden encontrar todo, pueden subir todo. Y ahí vemos que a lo mejor hay alguna inconveniente porque, pues, tienes que ver cómo dejar el video ahí, este, sostenido para estar, este, revisando al mismo tiempo cómo va la receta y todo. Y a lo mejor se puede complicar, por eso hay aplicaciones exclusivas que facilitan esta tarea, dándote como pasos. Eso está padrísimo. Oye, y bueno, pues, mira nomás quién va llegando. Aquí quién va, chulada de chuladas, nuestra señora productora. ¿Qué dice, barbero? De por sí, hace ratito que le dije al, 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 a nuestro ingeniero, ahí voy, al ingeniero Sergio, le dije, si se porta mal me voy a meter, y me va a decir, ay, que dije mal. No, pero ahorita que estaba diciendo de lo de Gogle, yo, yo vengo aquí a contar mi experiencia con Gogle. De hecho, todo el mundo me dice que soy mujer Gogle, porque todo, que qué le voy a poner al arroz, en lugar de hablarle al chef, yo uso Gogle y le pongo Gogle, quiero hacer que el arroz me quede esponjadito. Y te pone, hablarle al chef Ariel. Y al chef Ariel nunca me contesta. Cómo no, me preguntaste lo de la, bueno, intercediste por alguien, me preguntaste lo de la Jamaica y te contesté. Que cómo era, era hacer la Jamaica cristalizada, ¿verdad? No, crujiente me pensé. Crujiente, crujiente, crujiente. Un saludo al doctor Priego, que fue a un restaurante y se la dieron a la Jamaica crujiente y quería hacer Jamaica crujiente. Ok, bueno, pues, hay que, dependiendo, ¿era dulce o salada, no te dijo? No, eso sí no me dijo nada más de, te encargo que le preguntes al chef, le digo, sí, aquí he estado ya encarguitos que le pueden servir para eso y para más. Pero también pasa algo con Google, no sé, y también este, unos menores de edad que viven conmigo, pasa mucho, de por si uno no habla bien, ¿va? Y luego le dice, búscame en el audio porque uno está cocinando y lo utiliza uno, el micrófono de su celular, de alta tecnología que está para ayudar a la persona necesitada y le dices, Google, necesito que me digas cómo hacer una pasta risotto. Y pues te hable risos, te hable peinados, ¿y mi pasta? ¿A poco no? No, y déjate de eso, ojalá siempre fueran risos y peinados, de pronto salen risos y peinados, pero de otra cosa y tú, ok. Ok, eso es una cosa así como que, ah, no estamos hablando de los puntos buenos y malos de las aplicaciones, ¿verdad? Sí, oye, no, pero la verdad. Ah, no, perdón. Mira, la verdad es que Google, YouTube se han vuelto los buscadores, bueno, y Facebook obviamente los buscadores número uno a nivel mundial y el tema de la cocina no está exento, ahora que estamos próximos a lanzar el canal de YouTube, precisamente era algo que veíamos, que ni siquiera se trata de descubrir el hilo negro, que lo que más busca la gente es sobre los temas que tú tienes que abordar cuando pretendes ser, cuando pretendes subir una plataforma digital y que aspiras a que la gente te visite, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de la lasaña, ¿no? ¿Sabían ustedes que la lasaña es el platillo más buscado en internet? Bueno. Como receta, ¿cómo hacer lasaña? ¿No? Entonces, ahí aparece esta… El chef que es bien importante, por Dios. Marque y marque, bueno. Entonces… Yo diría que de la lasaña más allá, lo más importante sería cómo hacer la salsa blanca esta que lleva la lasaña, algunas. Bechamel. 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 Ay, a mí también ya me están buscando, perdón, es que debo algo y ya deje el silencio mi celular. ¿A ti te gusta la cocina, ingeniero? Sí, sí me gusta, aunque no tengo mucho tiempo de preparar mis platillos, pero sí me agrada. Bueno, me imagino que moverle a los circuitos es también un poquito como cocinarle, ¿no? Nomás… Pues tiene su arte también. O sea, te tiene que gustar, tienes que tener paciencia… Sí, claro. Y este… y pues mucha, mucha dedicación, porque… Sí, no… Y a ver, que amiga, ¿qué otra aplicación puede servirnos? Bueno, para cocina hay varias, una que se llama Kitchen Stories o Libro de Cocina, y este… Trae muchísimas recetas y la ventaja que tiene es que te va como llegando paso por paso con imágenes y video y te ayuda mucho. ¿Qué viene siendo yo? Me supongo, hay que buscarla, como que te orientas y en la receta, ¿verdad? Te orienta en la receta, también échense que otras personas den comentarios y ayuden, pues den tips. No, de hecho es una muy buena aplicación, es una especie como de red social de cocina, que… Nomás lo único, el único pero con eso es que ya tiene mucho tiempo que no la actualizan, pero hay buenas, buenas recetas. ¿Es como un cara de libro de cocina? No, 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 es más bien la gente sube recetas y más bien la aplicación, la gente de la plataforma sube recetas y la gente las prepara y la alimenta subiendo las fotos de cómo le quedó y todo eso. Ah, como el otro día que estábamos hablando de la realidad versus la original. Ah, exactamente. Oh, muy bien, me parece más que excelente. ¿Qué más nos tienes por ahí, ingeniero? Hay otras que se llaman recetas kiwi limón. Ah, de ese mejor no hablamos, ingeniero, porque el chef, el chef así como que se pone medio piqui. En otra que es Tastemade. También ese no. Ese no. No se crea. No, yo soy muy fan de ese tipo, el chef me va a matar. Déjale cierro la aplicación aquí al chef un ratito. Uno como mujer a veces que no sabe cocinar como los grandes, como aquí el chef que tanto queremos. Es una buena orientación, chef. Ya después la alumna le habla y le dice, oiga, es que lo vi aquí y usted se enoja y dice, no, es que así no se hace. Pero es una buena forma de orientar y animarse a la gente a cocinar. Sí. No, no, yo, a ver, espérame, la que, la que se puso ponqueta con el tema fue mi, nuestra queridísima Pili, ¿ok? Yo, yo no estoy. Un saludo a Pili Guzmán. Que viene mañana. Así es. Por cierto, no, yo no tengo nada en contra. Bueno, si la gente ahí ve a través de pasitos y pasitos cómo cocinar, cómo preparar algo, le voy más a eso que a una recetita, la verdad. Ahorita ya no, llega mensaje tres, dos, uno. Así, así. Ay, qué padre, así todo lo, mejor vamos a escuchar música. Ingeniero, el tiempo se nos vino encima, te pedimos que no te vayas. Ahorita, más adelante, vamos a platicar con nuestro Master of Wine, que también nos tiene algo que hablar sobre vinos y a ver qué podemos ahí hacer en conjunto. Vamos a escuchar esto de Juanes, se llama La Plata, a través de 92.7 Radio Mujer. Esto es un vallenato. Se fue la plata, quedó la pena, por tanta rumba pa' olvidarte. Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte. Vivo fingiendo un sueño que no se cuenta, vivo imaginándote, solo imaginándote. Una con treinta y nueve, ya regresamos a El Gran Chef, y bueno, pues tenemos en la línea a mi querido Master of Wine, que, bueno, antes se dignaba, venía, nos traía ahí de algún recuerdito, ahora no, nada, ya, por teléfono. Pues me aplicaste la de, quedes en su tienda a trabajar, muchacho, al cierre de mía. La de, la, la, la de tenemos sus datos, nosotros, nosotros le llamamos. Le llamamos, su caso la de cinco minutos, joven. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, y tú, Chef, gusto en saludarte a ti y a todo tu auditorio, aquí, yo también los extraño, eh, aunque no lo crean. Bueno, ¿sabes qué? Para no andar con sentimentalismos, aquí te espero el próximo jueves. Ya estás, ya se armó. No, y ya aquí nos abrazamos, lloramos, a gusto. Ah, bueno, a este. ¿Qué onda, amigo? ¿De qué nos vas a hablar hoy? Mira, vamos a platicar de sacacorchos y cómo abrir la botella, ¿te parece? Me encanta, porque pareciera algo tan simple, algo que damos por default, algo que asumimos que todo mundo lo sabe hacer, pero la verdad es que no, eh. Y aparte, yo creo que es el accesorio que, dentro del mundo del vino, que hay tantos gadgets y tantos accesorios, quizás es el accesorio que sí debemos de tener como parte de nuestros utensilios de cocina, o en el bar, o en la cava, en donde tengas ahí designado el espacio para los vinos, pero sí es un, yo creo que sería el accesorio número uno que debemos de tener para disfrutar mejor el vino, antes que las copas incluso, eh. Sí, estoy de acuerdo, porque el vino, aunque sea de atraguito directamente de la botella, pero cuando no encuentras el sacacorchos, compadre, perdón la analogía que voy a usar, pido una disculpa por anticipado, pero como cuando no encuentras el papel del baño, ¿no? Exactamente, entonces, eh, si hay diferentes tipos de sacacorchos, todos cumplen con la misma función, la de abrir la botella, ¿cuál es el mejor sacacorchos? Con el mejor, con el que no rompas el corcho, entonces, eh, realmente hay muchos diseños, hay una infinidad de diseños, otros, eh, hay algunos sacacorchos que nos van a servir más para vinos que tienen mucho tiempo, eh, de guarda, que se pudo haber resecado el corcho, que está muy húmedo, eh, para ese tipo de, 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 de vinos y de corchos necesitamos el sacacorchos de láminas o de tirabuzón, que es muy fácil de usar, pero sí tiene ahí su, su maña, ¿no? Sin embargo, el más común, el más utilizado, pues tenemos el convencional, que es como en una forma de té, que nomás tiene así como que el tirabuzón, que es el espiral, el que vamos a meter en el corcho, ese vendría a ser como que el más clásico y es el más sencillo, sin embargo, ahí tenemos el riesgo de romper la botella o de romper el corcho, con ese vino, con ese sacacorcho, no está tan padre de utilizarlo. No, y luego, si no, exactamente, y además si no tienes ahí, eh, algo de experiencia, pues, eh, te puedes hasta echar la botella encima, porque tienes que aplicar un poco de fuerza y si no tienes el punto de apoyo, eh, necesario. Exactamente, nos puede llegar a costar mucho trabajo. Después vienen los sacacorchos de meseros o de dos pasos o de dos tiempos, que a mi gusto es el que más les podemos recomendar. ¿Por qué? Porque es un sacacorcho muy práctico, por lo general traen una navajita, esa navajita lo que nos va a servir es para cortar la cápsula, que es la parte que protege en el, la boca de la botella, que no nos vayan a dañar el, el corcho, que no se adultere, que no se haya roto el, el corcho, esa es la cápsula. Entonces, la navajita que traen los sacacorchos es para cortar esa cápsula antes de abrir el, y quitar el, el corcho con nuestro sacacorcho. Entonces, aquí la recomendación con esos sacacorchos de dos tiempos, número uno, vamos a poner nuestra botella sobre una mesa. No la vamos, no vamos a abrir la botella, este, ahora sí que volando, porque aunque seas, tengas mucha pericia y seas muy buen somelé, y que siempre ocurren accidentes, se te puede llegar a resbalar el vino. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Poniendo la botella sobre la mesa. Número dos, cortamos la cápsula con esa navajita que viene los sacacorchos, o también hay cortacápsulas. Número tres, limpiamos lo que es la boca de la botella. La cápsula se debe de cortar por abajo del grollete. El grollete es el topecito que tiene la boca de la botella. Muy importante. Entonces, así se dice el protocolo. Y no movemos la botella, movemos nosotros nuestra mano. ¿Por qué? Porque la botella puede tener sedimentos y debemos evitar también el movimiento que puede tener la botella para que no se altere nuestro vino. Lo que seguiría ahora sí es poner el tirabuzón, el espiral, en el corcho. Se debe poner en el centro del corcho, se debe poner en una forma recta, y hasta dónde meter el sacacorcho, hasta el último espiral. No más allá del último espiral, porque podrías perforar el corcho y volver a alterar un poquito al vino. Entonces, ya tengo yo mi sacacorcho, el espiral del sacacorcho, tirabuzón hasta el último espiral. Y los de dos tiempos, por lo general, se llaman así porque tiene dos puntos de apoyo, en el cual sacas la primera mitad del corcho, y después una segunda mitad del corcho. También por protocolo, hay que evitar que suene el vacío, ¿no? El PUC al destapar, ¿no? Hay que evitar... ¿Viste los efectos de sonido? No, no, no. Bueno, yo hasta volteé a ver a Juan Pablo y dije, ¿a poco él lo aplicó, no? ¿Fuiste tú? No, no, qué bárbaro. A ver, ¿otra vez? PUC. Y entonces, la parte de... ¿Por qué por protocolo debemos evitar eso? Porque hay veces que se hace una nata de sales y de sedimentos en el corcho, y podemos llegar a salpicar a nuestros invitados, o, peor aún, el mantel del anfitrión, ¿no? Entonces, el sacacorcho de dos tiempos puede ser una muy buena opción. Existen, te digo, nuevos métodos. Quizás uno muy tradicional es el de... que es como... que tiene dos brazos, ¿sí? Que tú vas metiendo el tirabuzón, haciendo una especie de... de vueltas en la parte superior del sacacorcho, y se van levantando los brazos, y cuando están hasta arriba, pues ya puedes accionar los brazos hacia abajo, y sale el corcho como tal. Oye, amigo, pues la verdad es que nos has ilustrado de una manera magnánima, porque a través de la radio, pues, tiene su grado de complejidad, y lo ha logrado de manera majestuosa. Muchísimas gracias. Ya está el trato que la próxima semana te vienes para acá, amigo, ¿eh? Ya estás. Ahí nos vemos. Te mando un abrazo, saludos a todo tu auditorio, y seguimos en contacto, chef. ¿Dónde te seguimos? Estamos a sus órdenes en arroba uvaycorcho, en redes sociales, en el punto exacto del vino, uvaycorcho.com, y en nuestra tienda física, en Pablo Neruda, 4341, local K6, en Plaza Universidad. Aquí los esperamos. Por los siglos de los siglos también. Gracias, amigo, un abrazo. Cuídense, bye. Mientras tanto, nosotros en cabina, antes de regresar para cerrar nuestro tema de tecnología, vamos a escuchar esto que se llama Hijo de la Luna. Es Jerónimo y Carlos Rivera, y estás escuchando El Gran Chef. Pues que se nos ha ido volando El Gran Chef el día de hoy. Oye, mucha gente atendiendo a nuestra convocatoria. Un saludo a José Ramón Baeza, que nos mandó las dos imágenes. También, ¿no? Aquí no, acá sí. Ah, mira, aquí sí. Karina Villa, muchos saludos, Karina. Y por acá también, no nos puso su nombre, pues así como... ¿Qué terminación es? 6653. Pero pues, ¿cómo le hacemos si no nos ponen su nombre? Pues tampoco le adivinamos, Edad. Y luego, en fin. Y tampoco le adivinamos, Edad. Edad, ey. Bueno, y Elizabeth Morales, que también participó. En fin, mucha gente participando. Se quieren ir a aprender panadería. Y cosa que me da mucho gusto y un gran honor poderlos recibir hoy en la noche. Independientemente de que se ganen o no el regalo, pues pueden ir, ¿eh? Y por venir por parte de Radio Mujer, obtendrán un súper descuento. Ay, apáguenme ese celular. Ay, perdón. Oye, Chef, ¿y qué tipo de pan vas a hacer? Ya sé qué va a decir, ¿para qué le pregunto eso? Pues ve, para que sepas qué vamos a hacer. No, te puedo decir, claro que sí. Mira, vamos a hacer hoy pan blanco, el típico pan de caja que... El pan de caja. Para que ya no compres el del osito y que te lo puedas hacer tú solita, ¿no? Ajá. Ay, qué rico. Como donas, pero que no son dulces. Y también vamos a hacer pampita y un baguette francés, ¿no? Entonces. Y él nos va a decir cómo hacerle. ¿Mande? ¿Qué pasó, Karol? Tengo hambre. Ya le dio hambre. Sí, es que esta hora el programa nos da una cruz de nuestra parroquia. No, que vamos a hacer una salsita para probar los panes. Pero nos va a quedar obviamente el baguette como una tripita y va a quedar esponjadito bonito, ¿verdad? Pues es que el baguette es como una tripita, o sea. No, pero hay unos que sí terminan como... Yo he visto algún... No quiero ventarle a ninguna panadería que me he topado por ahí que de repente parecen tubos. Ok, bueno, pues... A eso me refiero, o sea, nos va a quedar bonito, pues, como cuando va a unos... A esos lugares donde venden baguettes y dices, ay, qué rico, Javi, quedar así de delicioso como los preparan aquí. Van a quedar más ricos y sobre todo con la satisfacción de que ustedes solitos lo hicieron. Ingeniero Sergio Ramírez, hoy nos estuviste acompañando hablando de tecnología. Bueno, la gente se reporta y opina y dice que muchas gracias. Definitivamente la aplicación de Kitchen Histories y de... Dusty. Dusty. El de... Ajá, el kiwi limón, que bueno, pues, podrá o no gustarle a mucha gente. A mí me parece que son buenos recursos, ingeniero. Bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, esperamos que sea la primera de muchas. Muchas gracias, profe, que te podamos ver por acá. Gracias. Este, te dejamos ahí tarea. La próxima vez estaría padre hablar de... Que nos diga cómo sincronizar el teléfono con los aparatos. Porque hay refrigeradores que hasta te hablan. Sí, exactamente. Gadgets para la cocina, ¿no? Muy bien. Por favor. Todo esto que ya todo está conectado a tu iPhone y a tu Android. Una estufa que se... Si se te está quemando el pollo, ¿no? No, no, pues, si no, si quieres también de una vez que te cocine, ¿no? Ay, como robotina. Sería la onda, che. Ay, no sabe quién es robotina. No me ponga esa cara de que no sabe qué. De la de los supersónicos, che. Yo soy de... Yo soy del gran chef para acá. Ingeniero Grais, ¿alguna red social donde te podemos seguir? Arroba search agua. ¿Search agua? Ajá, search agua. Ahí está. Y ya con eso, ahí si alguien tiene alguna duda y te puede consultar. Y perfecto. Bueno, pues, es momento de dar a la ganadora de la clase del... O ganador de la clase del día de hoy. La clase de panadería en Plaza Las Villas, ahí en López Mateo Sur, al lado de... El Palomar. Y se trata ni nada más ni nada menos que de... Karina Villa. ¡Bravo! Karina, ¿nos guardas pan para saber qué tan rico te quedó? Cada que oigo las fanfarras me siento de pronto... ¿Te acuerdas de eso? ¡Tararará! ¿Te acuerdas de Lalo y Lagrimita? Bueno, ¿quiénes son ellos? No, que si te acuerdas. Yo sé que en alguna enciclopedia histórica lo leí y recuerdo. ¡Qué bárbaro! En fin. Pero no, muy bonitas las fanfarras, Juan Pablo. Ya vio metanía porque te iba a decir... Ay, pues, todavía Chabelo, pero no dejo ni... Dejo ni mencionamos a Chabelo, ¿verdad? No sé de qué me estás hablando, Gaby. Muchas gracias a todos los que estuvieron detrás de la realización de este programa. Juan Pablo, por tus aportaciones y fanfarrerísticas. Gracias a mi querida Gaby Velasco, a Caro, que está siempre ahí apoyando, y al buen ingeniero. Muchas gracias. Nos escuchamos mañana, despuesito. ¡Ya es viernes, mañana! ¡Sí, señor! Bendito a Dios. ¡Ya sigue, Luzma! Espérame, déjame echarse mis últimos... Ah, sí, a Luz María... Limón. Limón, ya iba a decir Rincón, fíjate. Limón, con Exitópolis, lo mejor de la música y todo. En unos segundos más, ya me voy. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.